¡Es lunes! ¡Es lunes! ¡Bienvenidos a la cocina, amigos! Hoy tenemos una receta muy sencilla, pero increíble. ¿Qué vamos a cocinar, Chayno? Vamos a hacer un arroz caldoso con camarones. ¡Oh! ¡Ya los comensales! Ya tienen los comensales, ya tienen platos ahí. ¿Qué necesitamos, Chino? ¿Qué te parece si empezamos? Lo primero que necesitamos es una olla de estas, que es bastante profunda, y vamos a agregarle aceite, bastantito porque vamos a echarle bastantes ingredientes. Si quieres, pásate este, amigo, amigo, para que me ayudes. Vamos a agregarle ajo y con la ayuda de la espátula lo vamos a empezar a sofreír. Este saborcito me gusta mucho. ¿Ajo y cebolla? Sí, ajo y cebolla. Ahí tienes cebollita. En lo que tú haces eso, vamos a preparar un consomé de pollo. Aquí ya tenemos agua hirviendo y lo único que vamos a hacer es agregar la pieza de pollo que ustedes tengan en casa. Puede ser muslo, pechuga, lo que ustedes tengan. Yo aquí ya tengo uno preparado. Y bueno, vamos a empezar siempre con el ajo y la cebolla para que suelte todos sus sabores. Y aquí lo que estamos esperando es que nuestra cebolla sea citrone, que quede un poquito transparente. Y ahí es cuando sabemos que ya está listo. ¡Huele increíble! ¿Qué tal huele, mi queridos amigos? ¡Delicioso! ¡Muy bien! ¡Ya se lo quieren comer! ¡Aquitos, sí, ya! No pueden comer mientras estamos haciendo la receta, ¿verdad? No, no, no. Bueno, sí, ¿por qué no? Y bueno, vamos a agregarle pimiento morrón verde y pimiento morrón rojo. Eso le va a dar muchísimo color y sabor. Perfecto. Ahora, en lo que tú le agregas esto, yo de este lado vamos a agregarle unos jitomates, unos jitomates en agua hirviendo. ¿Qué estamos buscando aquí, amigos? Un puré de tomate. Bien. Para la cascarilla. Exacto. Y natural. Y natural. ¿Cómo sabemos que ya está cuando la piel de nuestro jitomate se empieza a desprender? Sí. Ahora, es muy importante que le quitemos por completo la piel para nuestro puré. Como podrán ver, en esta licuadora, yo ya tengo mis jitomates ya bien pelados y sin nada de líquido, vamos a licuarlos. Ah, salpimiento o algo así. No, así nada más, mi capi. ¿Sin nada? Sin nada, sin nada. Vamos a licuar. Y bueno, yo ya tengo uno aquí que ya está listo, como podrán ver. Esta es la consistencia que estamos buscando. Y hiciste más que ya estaba agarrando las mañas de marano. Solo adelanté, mi querido capi. Antes se combinaba todo. Adelantamos, solo adelantamos. Vamos a agregarle pimiento marrón verde. Ok. Y si quieres te ayudo. Y vamos, con la ayuda de ese, agregarle el rojo también. Eso, mucho color. Mucho color. Lo que buscamos aquí es una ligera pasadita, nada más. ¿Listo? Colores de la bandera. Ahora, muy importante para esta receta, es que nuestro consomé de caldo siempre esté caliente, porque al momento de integrarlo a nuestro arroz, no queremos perder temperatura al momento de que se está cociendo. Perfecto. ¿Vale? Entonces, allá de este lado, tengo este grano, que es arborio. Es un grano más grueso, que ocupa muchísimo más líquido que un arroz normal. Y más cocción, más tiempo de cocción. Más tiempo de cocción y mucho, mucho líquido. Entonces, vamos a agregárselo a nuestra cacerola. Ok. Y vamos a moverle. Ajá. Ahora sí, nuestro puré de tomate. Vamos a echarle un poco del puré que hicimos ahorita. Sí. De esta manera. Ajá. Ok. Y vamos a incorporarlo muy bien. Ajá. Perfecto. Ahora, es muy importante la técnica que usemos para este arroz. ¿Qué implica? Estar agregándole líquido poco a poco durante toda la cocción. Sí es un poquito tardado, pero van a ver que vale la pena. Repíteme, ¿cuánto tiempo tiene que estar en cocción? Yo creo que una hora sí la ocupa. ¿Una hora? Exacto. Entonces, pero moviéndole. Entonces, vamos a agregarle dos cucharaditas de este caldo que ya está caliente. Sí. Y justo vamos a empezar a hacer lo que tú haces. Vamos a ir moviéndole y vamos a ver cómo empieza a evaporar. ¿No se va a batir? No se bate porque es un grano que aguanta. Entonces, conforme vaya evaporando, le vamos a ir incorporando más líquido. Durante una hora. Bien. Ok. Durante más o menos una hora. Ahora, en un sartén caliente vamos a agregarle... ¡Ay! Se me quiere el aceite. Vamos a agregarle un poquito de aceite para nuestros camarones. ¿Qué tengo aquí? Camarones ya abiertos y desvenados. Sí. ¿En mariposa? En mariposa, exacto. Le hacemos un cortecito por el lomo, como podrán ver. Y lo salpimentamos con sal y pimienta y un poquito de aceite para incorporar bien todo. ¿Cuántos camaruchitos ponemos? Los que tú quieras. Si te gustan. Es que esos vi muy poquitos. Ah, ¿quieres más? Es todo lo que tenemos. Eran cuatro camarones locos. Entonces, amigo, te dejo esto. Los camarones. ¿Cuánto cooperar te voy a ir para la comida? Pásate de este lado. No cooperemos exigiendo. Oigan, como podrán ver aquí, mi querido Charlie, no sé si puedo hacer una toma. Aquí ya tenemos un arroz que ya está listo, que yo ya hice. Y ahora sí, es momento de emplatar. Aquí tenemos un plato hondo y vamos a poner nuestro arroz. Se tiene que ver así cremoso, caldoso, como el nombre lo dice. Y vamos a poner esto. ¿Cómo van esos camarones, Roger? Perfecto. Para mí ya está. Eso ya está. Una vez que ya se encorban y que cambian de color, quiere decir que ya está. Se está quemando el camarón hasta para atrás. Y entonces, con la ayuda de una cuchara, vamos a emplatar y vamos a colocarlos encima. De esta manera. Yo le voy a poner tres. ¿Es una especie de risotto o es diferente, verdad? Es una especie de risotto, pero más caldoso. Entonces, vamos a emplatar de esta manera. Y Tabatita y mi querido Capi, ustedes ya tienen unos de este lado. Díganme, por favor, qué opinan de este arroz caldoso. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¡Está delicioso! ¿Verdad que sí? Perfecto. Realmente tengo un concurso de chefs. Debería, ¿verdad? ¡Grabarías! 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 ¡Más sencillo y súper económico! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!